Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, lo primero, lógicamente, sumarme a esa felicitación a las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado y no del Estado, de las comunidades autónomas, policía local, etcétera, por la importante labor que vienen desarrollando en la lucha contra el crimen organizado. Claro, usted ha hecho una presentación sobre todo de los éxitos y de lo que funciona bien. Y nosotros, como tenemos la obligación de ese control al Gobierno y que, de alguna manera, trasladarle la otra cara, que no son los éxitos y las cosas que funcionan bien. Dentro de la definición que usted ha definido del crimen organizado, entra, lógicamente, cabe la corrupción. Y yo le he visto que usted ha pasado de puntillas sobre el tema de la corrupción. Yo creo que es muy importante que diga cuáles son las prioridades del Gobierno para combatir la corrupción. Objetivos y prioridades, claro, porque, claro, habrá que hablar de la falta de medios. Y ahora más adelante, si me da tiempo, pues se lo digo. Mire, en el tema de la incautación de medios, ha hablado usted de miles de vehículos, de teléfonos móviles, de embarcación y tal, para que vea que muchas veces todo lo que hay que hacer sobre esto, la mayoría de esos vehículos se pudren en los depósitos judiciales. Se lo digo, además, porque yo mismamente lo he visto. Y esto es algo que tenemos que agilizar, porque, además, es una queja constante de las asociaciones que luchan contra la droga, de las asociaciones de madres, en fin, que luchan contra la droga, porque eso habrá que darle una salida para el beneficio de seguir luchando, por ejemplo, contra el narcotráfico. Hay que buscar mecanismos más rápido, en todo caso, y, en fin, las cosas deben funcionar mejor. Mire, ¿sabe usted dónde se incauta la mayor cantidad de hachís? En la provincia de Cádiz. ¿Sabe usted dónde se hizo la primera incineradora de hachís? En Asturias. Es muy ilustrativo de la falta de previsión o de planificación de la lucha contra el narcotráfico. Es verdad que, actualmente, en la provincia de Cádiz ya se incinera el hachís. Es verdad que también hay una queja por parte de los profesionales que se hacen sin respetar la ley de prevención de riesgos laborales, etcétera. Hay que agilizar, sobre todo, también la incineración, el quemar esa droga. Mucha de esa droga que se incauta en la provincia de Cádiz, en Málaga, donde están las zonas calientes, que, digamos, pues se llevan meses en los acuartelamientos porque muchas veces no disponen de un espacio necesario amplio para guardar esa droga. Hay que agilizar lo que se refiere a los órganos judiciales. Es decir, tenemos que dar un paso más. No puedes tener como prueba 7.000 kilos de hachís. Eso pasa actualmente. Y después pasa lo que pasa. Mire usted, en Cádiz se ha robado droga de los depósitos y cocaína. En Málaga, en Sevilla… Claro, eso se hace porque no se da respuesta, como le digo, a esa parte. Después hay algo que me preocupa, que yo creo que además es muy importante, es la falta de medios. Bueno, hace poco hemos tenido ese incidente en la línea donde a guardias civiles y a policías nacionales se le han apedreado. Y eso viene también, en parte, por la falta de medios de la precariedad con la que trabajan, porque no tienen medios. Y dentro de la lucha contra el crimen organizado hay unidades que son muy importantes y que están bajo mínimos, que son la UCO y la UDED. Son quejas de los propios profesionales, que se quejan de que hace falta aumentar medios en esas unidades. Unificar bases de datos en relación a lo que usted ha dicho sobre el CICO. Yo tengo aquí varias preguntas que me gustaría brevemente hacerle. Por ejemplo, ¿cómo se materializa esta coordinación entre la policía y la guardia civil, mediante el CICO? ¿Cuál es el criterio habitual de reparto de casos si hay solapamiento en las investigaciones? Por ejemplo, si se crean equipos mixtos para investigar asuntos, ¿a quién se le da el caso? Si se sabe que dos cuerpos, o incluso tres cuerpos que ha pasado, están investigando un caso, ¿a quién se le da ese caso? ¿Y por qué criterios? Y en el caso, por ejemplo, la policía puede consultar datos de la Guardia Civil y la Guardia Civil puede consultar datos de la policía. Es decir, porque es muy importante, yo creo que es una carencia que tenemos en este país, la unificación de bases de datos, implicando a todos los cuerpos de policía, no solamente policía y guardia civil, sino a todas las policías, desde policías locales hasta policías nacionales. Lógicamente, con un filtro, no hace falta que un guardia civil que esté de seguridad ciudadana vaya a tener acceso dentro de la base de datos a la parte, por ejemplo, de crimen organizado en lo que se refiere a terrorismo yihadista, pero sí que tendrán que tener un filtro para que todos puedan utilizar una misma base de datos, que no haya duplicidad de funciones, unidades duplicadas trabajando a espaldas. Eso existe y eso es la otra realidad, la que nunca se cuenta aquí, pero existen, pues eso, que hay unidades duplicadas y que hay un cierto exceso de celo, que muchas veces, pues es negativo lo que se refiere, bueno, pues a la lucha del crimen organizado, que es lo que estamos tratando aquí y otras muchas cuestiones. Y nada más, tengo algunas preguntas más, pero por falta de tiempo se las haré llegar por si me las puede contestar. Muchas gracias.